Más información www.más.org 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 dentro fuera borda siempre de volvo vuelva la chuleta para las potencias que si no si no se me enfadarán con razón a ver a ver a ver a ver estoy en la 26 perdonaré pero si la opción con gasolina es de 350 caballos y hay una versión diésel con 300 caballos la velocidad máxima para los amantes de los datos con la gasolina estás rondando los 40 nudos y con el diésel los 30 y poco suficiente y la velocidad de crucero yo lastimaría entre 22 26 nudos en función un poco de del mar crucero razonable si hay buena maria es una distancia corta ya sabéis tarjeta visa y gas a tope vamos a ver un poquito la proa pero antes quizá aquí veis el detalle del portadefensas bastante para cofres y el paso hacia probar por los dos lados es simétrico hay un solario la colchoneta barrio tiene esta esta pieza redonda para levantar y que la escotilla del del techo de la cabina sea practicable y en el extremo de proa el ancla colgante con el molinete visto y un pozo de cadena el puesto de gobierno un par de detallitos por la hélice de proa cómodos esto es conjunto pero son independientes por si variamos las regulaciones los dos podemos levantar esta parte delantera de la banqueta por si por si vamos de pie para conducir así tenemos aquí un apoyapies para el piloto los mandos todo muy ergonómico muy a la vista muy buena visibilidad aquí vamos para adentro la bajada es buena considerando la eslora en las limitaciones que tiene de esta eslora y que es un concepto de de cabinada deportiva porque tiene mucha bañera y el interior está está más limitado pero suficiente bajando esta mesa aquí tenemos una buena cama doble aquí aquí está la escotilla que os comenté antes que arriba estaba la tapicería preparada para sacar esa redonda y que pueda ser practicable buenas aquí tenemos unas entradas de luz laterales y aquí tenemos un aseo muy digno con el grifo extraíble como la entrada no es muy profunda a poca altura entre el lo que sería el colchón y el techo si este descansillo permite entrar con facilidad es una opción yo creo que para un matrimonio con dos chavales hacer un pernoctar una noche sin ningún problema y si hay un espíritu un poquito más aventurero y con las de sacrificar alguna comodidad yo creo que dos noches podríamos vivir aquí en la bañera más de camping más menos lujosas al uso de barcos con y lleno de cosas pero para una noche perfecto hacer una pequeña travesía dormir en una cala o en un puerto y al día siguiente completar esa ese turismo por esa zona y regresar lo que me enamora ya os lo dicho al principio es que para mí esta es una y gran chica ya portaba metropol las provee en san feliu y posteriormente siempre 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 me gusta me han gustado mucho como como navegan la calidad de acabados es es buena no son barcos para que nos entendamos cariñosamente y por eso me he querido guardar esta perlita junto con el equis yach que hemos hecho antes los dos últimos barcos de nuestra estancia en el en valencia y hasta dentro de un ratito que intentaré hacer un recopilatorio a ver si me inspiro chao